Las juventudes de los partidos políticos están pidiendo pista en el Congreso, proponen una reforma política que les permita aspirar más temprano a una curul y aumentar su participación en Senado y Cámara. Estos jóvenes de diferentes corrientes políticas aseguran que llegó la hora de dar espacio a las nuevas ideas. Los jóvenes que nos gusta hacer política pues hemos encontrado todas las barreras posibles. Tienen varias propuestas para ser incluidas en la reforma política, entre ellas bajar el rango de edad para ser congresista. De 30 a 25 años para Senado y de Cámara de 25 a 20 años. Bajar la edad puede ser una buena medida para estimular la participación, pero hay que hacer mucho énfasis en la formación. Ahí lo importante es que haya jóvenes preparados que quieran hacer parte de la política con una política diferente. También piden que el 30% de las listas de elección popular sean integradas por jóvenes y que haya financiamiento para sus campañas. Muchos jóvenes que quieren participar en política, que tienen el liderazgo necesario para hacerlo, no tienen los recursos suficientes para llegar a este punto. Los senadores aseguran que las puertas están abiertas para escuchar a los jóvenes. El camino es hacerlo vía reforma para que todos los partidos tengan la obligación de incorporar dentro de sus listas a miembros, digamos, a jóvenes. Sería una buena fórmula. Gracias.